Hola chicos como están espero que bien hoy les daré una opinión con spoilers a Godzilla King of the Monster Bueno iniciamos una de las cosas que me encantó es que desde el inicio inicia con acción con el despertar de Mothra Eso me gustó mucho porque no la hace aburrir a las motivaciones de los terroristas No me gustó mucho pero bueno me encantaron las referencias de las películas originales como las músicas O los nuevos titanes como siempre los titanes se ven super bien por los efectos especiales Y las secuencias de acción como la de Rodan persiguiendo los aviones O las peleas de Godzilla contra King Nidora o Rodan contra Mothra Siento que pudieron hacer más material con Mothra y la doctora Emma los demás personajes Están bien pero algo que pasa con la primera de Godzilla es que las peleas no se ven muy bien Y en esta también no se ve muy bien por la tormenta de Ghidorah Me encantó ver a Burning Godzilla o Fire Godzilla Me gustó la referencia a la del 54 con la muerte de Serizawa Para salvar a Godzilla pero en la de Kong of the gustó ver al destructor de oxígeno Y otros titanes nuevos algunos titanes nuevos que me gustaron mucho son Ben Helmut Y la reina de los mutos me gustó mucho el nuevo estilo de Godzilla con las espinas dorsales en forma de hoja Y ya no parecen picos me gusta el estilo de Ghidorah También me gustó que mantenieron que Ghidorah siempre es un enemigo difícil de matar Casi siempre para matar a Ghidorah necesitan más de un monstruo o una sobrecarga También me gustó que cada cabeza tenga su propia conciencia Y me gusta que Ghidorah se pueda regenerar el estilo de Mothra Es muy parecido a los otros solo que con alas más grandes el estilo de Rodan Es más parecido a un pájaro o un fénix Me gustó mucho todos los estilos Y también me gustó el nuevo aliento atómico El de 2014 parecía una flama azul Y en esta ya pare un láser o algo así el ritmo no es tan se siente tan bien Pero bueno esto es todo por hoy Espero que les haya gustado a esta película Le doy un 8.5 y yo me despido